¡Suscríbete! 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 ¡Va a venir al centro! ¡El remate! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Retire! ¡Viene el centro para Blanco! ¡Detaco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Y atención con esta que va Alexis Blanco que busca el tercero! ¡Va el tercero! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ah y 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 pedían bastante de él en el partido anterior aquí está recuperando y va otra vez el contra golpe de caracas luis ramírez que quiere su bola definición por eso Música Música En el área la tiene el argentino, Richard Celis, se arma Richard Celis Música 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 Música